Música Comenzamos una nueva edición en el día de hoy para contarte un poquito acerca de una nueva aplicación que, bueno, ya la vas a poder conocer en instantes nada más te vamos a dar todos los datos para disfrutar de buen cine Sí, bueno, muchos utilizamos distintas plataformas para ver buenas películas y esta es una muy, pero muy interesante por eso vamos a conversar hoy con su cofundadora, Sofía Cárrega además es crítica de cine, Sofía, bienvenida ¿Cómo estás? Por ahí me silencio porque vivo en una calle acá de Córdoba bastante ruidosa, pero bueno, muchas gracias por la invitación, Nelly un gusto conversar con vos y sí, como decías bien, este domingo pasado estrenamos Solax.tv que es una plataforma de cine que ha pasado por festivales esa es la consigna y los cuatro fundadores y fundadoras yo soy la única cordobesa, el resto está en Buenos Aires de hecho, con dos de ellas no nos conocemos aún fue un plan así muy de pandemia que propició todas las posibilidades que abrió la pandemia de muchos festivales incluso que hicieron su versión digital su versión online y bueno, esa fue la idea de Mauro en realidad que nos convocó a nosotras tres y empezamos finalmente después de ocho meses de mucha preparación, ardua preparación Sofía, ¿cómo fueron eligiendo el contenido que iban a presentar en Solax? Bien, a ver la idea surge y de ahí te cuento cómo sale el contenido nosotros y nosotras somos críticas y críticos de cine y programadores de festivales entonces lo que nos pasa es que muchas veces por ejemplo, yo soy muy activa en mis redes sociales hablo con mucho entusiasmo de películas que vemos en festivales que escribimos entrevistas incluso que hacemos claro, y después le pregunto siempre dónde la veo, dónde veo esa película o de nuevo, con la pandemia ha habido varias posibilidades de verlas online pero eran uno, dos, tres días y después desaparecían entonces se nos ocurre hacer esta plataforma con películas que primero nos gusten a nosotros y nosotras que hayan pasado por festivales y una vez con eso en mente empezamos a contactar a los directores, directoras a los productores y productoras a distribuidoras incluso trabajamos con una distribuidora grande de Francia por eso, porque es para toda América Latina eso no te conté menos Brasil por cuestiones idiomáticas por el momento y hay películas de muchos países del mundo en este momento tenemos más de 200 películas y hacemos focos, entrevistas la semana que viene tenemos nuestra primera entrevista que ya te cuento quién es y bueno, la idea es eso es tener películas que a nosotros nos gusten primero y que hayan pasado por festivales entonces por ejemplo lo que yo hice que es lo que más me preocupa es que haya muchos cines de Córdoba que para mí y para otros profesionales también es uno de los mejores cines que se está haciendo ahora a nivel Latinoamérica entonces con esas personas yo tengo contacto directo y nos sorprendió desde el primer momento el entusiasmo que generaba esta propuesta porque si bien por ejemplo en el caso de Cine de Córdoba hay mucho para ver en Cine.ar que es la plataforma del INCA la plataforma nacional no está todo yo quiero que esté todo ahí todo un clic de hecho vamos a hacer un ciclo de cine cordobés para toda América Latina así que bueno, así fue y con las distribuidoras en ese caso nosotros lo primero que le pedimos son películas que tengan subtítulos en español por ejemplo o directamente le pedimos como en el caso de esta francesa que te contaba las películas que a nosotros nos interesan y de ahí ellos también nos proponen otras cosas y así también nosotros vamos descubriendo cine que no veríamos de otra manera así que es muy entretenida mucho trabajo repito somos pocos y pocas todavía pero vale la pena Bueno, me decías cine cordobés me gustaría saber un poquito más acerca del cine cordobés cómo se va descubriendo vos me decías hay una plataforma en Cine.ar donde podemos donde hay algo de cine cordobés pero cómo se busca el resto cómo fue ese trabajo más precisamente en Córdoba tuyo Bueno, yo soy una gran admiradora del cine cordobés porque conozco las personas que lo hacen y aparte porque es muy buen cine de hecho los últimos dos años es el cine que más premios se está llevando en festivales internacionales incluso hay una película cordobesa que se llama Esquirlas que es sobre las explosiones de Río Tercero de Natalia Garayal de esa película es una de las más premiadas sacó premios en Mar del Plata en Corea en festivales europeos sigue dando vueltas y sigue ganando premios y bueno con Natalia todavía estamos en negociaciones porque su película todavía está dando vueltas así que pronto espero tenerla y después otras películas cordobesas como bueno el trabajo de Agustina Comedi El silencio es un cuerpo que cae por ejemplo también fue uno de los documentales más premiados de hace un par de años y Un cuerpo estalló en mil pedazos de Martín Zapia que con esa película sí contamos también también se ganó muchísimos premios entonces bueno primero eso contactar a directores y directoras que yo admiro que yo conozco y proponerles este contrato que es un contrato sin exclusividad así que en principio no les significa ningún no les cierra ninguna puerta a los directores y directoras y menos a sus películas todo lo contrario bien bueno me decías este cine cordobés que hay mucha producción pero te pregunto como crítica de cine ¿cómo ves al cine cordobés respecto por ahí a otras provincias donde también se produce y mucho como es por ejemplo San Luis u otras u otras provincias ¿cómo está posicionado el cine cordobés? bueno el cine cordobés como te contaba antes es un cine que viene trabajando arduamente de hecho Rosendo Ruiz con su película de caravana ya hace bastantes años es un camino que siguió toda una generación que ahora está en los 20 y 30 que están haciendo grandes películas y no solo en documental que por ahí es un género que está bastante que es bastante fuerte en el cine cordobés sino también ficciones las ficciones son excelentes tenemos a Darío Mascambroni y a Florencia Hueve que han hecho bueno Darío ha hecho Mochila de Plomo primero de enero y Florencia ha hecho mañana tal vez acaba de ganar un montón de premios también en el festival de la Patagonia del Sur y si es un cine digamos siempre es problemático hablar en términos de cine cordobés o de cine argentino tiene sus pros y sus contras en un sentido te ordena yo lo que encuentro en el cine cordobés es que hay dos grandes grupos de personas que trabajan todo el tiempo juntas entonces por ejemplo Florencia trabaja con Darío Darío con Florencia Nadir Medina que es otro gran director de acá también es un excelente director de fotografía entonces bueno hay un trabajo muy colaborativo de un grupo de amigos y de profesionales muy capaces que aparte son cinéfilos aparte es una generación que ha estudiado y se sigue formando y eso se nota muchísimo y el otro cine importante que te podría hablar así en términos de interior de Argentina es el cine de Tucumán el cine de Tucumán también está haciendo poquitos pasos pero grandes pasos recién está está arrancando pero ya ya ha habido muchos ciclos de cine de Tucumán y también es muy bueno Sofía bueno contanos un poquito más acerca de esta aplicación Solax recientemente presentada ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿cómo accedemos a ella? como público digo ¿no? bueno primero contarte que todavía no es una aplicación es una plataforma que hay que ver a través de la computadora si no es una aplicación que nos podemos bajar por ejemplo Netflix tiene su versión en computadora su página digamos y tiene su aplicación ¿no? todavía nosotros no es un paso que llegar en su momento es carísimo hacer y mantener una aplicación pero no presenta demasiado problema sobre todo porque bueno en esta pandemia muchas personas se han equipado con el cable HDMI para conectarla con el tele bueno y hacer todo este tipo de trucitos por supuesto que queremos que sea más inclusivo aún pero bueno por el momento una web sale 200 pesos los primeros tres meses y después sale 400 pesos les digo porque por ahí ha habido algún tipo de error que le sale otro precio pero es cuestión de si no cualquier cosa nos contactan otra vez estamos muy pendientes y muy al tanto y bueno las películas como te cuento son más de 200 películas de muchos países del mundo está la posibilidad también de suscribirse al newsletter que nosotros hacemos recomendaciones semanales con los trailers y con información sobre las películas porque lo que pasa con este tipo de cine que no es hegemónico nosotros tenemos mucha información y por ahí no sabemos por dónde empezar ¿no? entonces nosotros vamos haciendo sugerencias y vamos guiando en estas elecciones que hemos hecho y como te decía antes la semana que viene empieza como empieza el nuevo mes y una nueva semana empieza el foco a Maddy Barber que es una joven directora de España vamos a tener una entrevista con ella es muy capaz está haciendo un trabajo muy minucioso sobre su lugar que es Galicia y está retratando de una forma muy particular y muy interesante esas geografías tan hermosas y tan por ahí similares a nuestras sierras de Córdoba o por ahí estos lugares donde decimos podría estar pasando nada acá en nuestro país ¿no? y ella es una es una directora muy joven también que como te digo le está yendo muy bien y vamos a tener otro foco de una directora alemana que se llama Ruth Beckerman que también es súper desconocida de hecho yo no la conocía la conocía uno de otro de los fundadores de Solax que tiene más de 10 documentales muy interesantes que es un trabajo también de recuperación de la memoria del nazismo en su país con muchísima autocrítica por supuesto desde ahí está parada y con ella vamos a tener también una una retrospectiva con y en estos casos contamos con ayudas de embajadas y centros culturales de Europa así que tenemos toda la intención de que de que funcione bien la plataforma de que camine de que genere interés también de que nos dé la oportunidad que está sucediendo ya de personas que no están acostumbradas a ver este tipo de películas pero que sí están cansadas de ver siempre lo que Netflix propone de tener un poquito más de injerencia en sus propios gustos digamos en las cosas que van viendo así que bueno es un trabajo muy minucioso pero también que disfrutamos mucho bien las productoras tienen alguna forma de acercarse a ustedes de darles a conocer más material que por ahí no esté incluido y que quieran incluirlo que les interese sí por supuesto de hecho nosotros estamos incorporando películas todo el tiempo siempre que hayan pasado por festivales digamos ese es el primer filtro y sí nos pueden encontrar en las redes Solax Films con X Solax y el mail también es info arroba solax.tv y la la web de la plataforma es solax.tv así que hay un montón de formas de encontrarnos sino en mis redes que soy Sofía Bari con Belarga en Instagram también se pueden comunicar de hecho es una vía que uso bastante con este motivo ¿no? Bien Sofía bueno me gustaría que nos expliques un poquito más acerca de Solax y nos digas ¿qué encontramos precisamente allí? me decías cine cordobés pero cine también de todo el mundo películas que pasaron por festivales ¿qué nos recomendarías como para arrancar? ¿por dónde podemos empezar? Bueno empezamos por el cine cordobés ya que lo hemos mencionado tanto hay una película que yo quiero mucho que se llama Mañana Tal Vez que es de Florencia Hueve que ya la mencioné es una película muy hermosa que es la historia de un abuelo que recibe a su nieta adolescente con todas estas inquietudes de la gente mucho más joven entonces ahí hay un contraste y al mismo tiempo un encuentro generacional que es muy conmovedor y también les recomiendo Las Lindas que es un documental de Marina Lee Vental déjame que chequeo bien el nombre para no decir algo que no es bueno pero Las Lindas es un documental muy tierno que hace la directora haciendo referencia a sus primas y a sus familiares que eran Las Lindas de la familia entonces va construyendo desde ahí lo que significa para una generación que es interesante a ver si se sostiene o no la belleza que se considera linda en una época en un momento de la vida ese también es muy hermoso y después las otras películas cordobesas Andá a lavar los platos que fue la primer película que yo convoqué que es sobre la lucha de las mujeres ¿te acuerdas? hace varios años que hubo un paro de trolebuceras de las mujeres que conducían trolebuses acá en Córdoba bueno ellas se quedó son dos directoras se quedaron con ellas que acamparon por meses y meses frente a la municipalidad de Córdoba y también es un trabajo muy minucioso y muy muy tierno de ver está muy bueno con estas mujeres militantes sin mucho marco teórico pero sabiendo que es lo que hay que hacer y lo que tienen que defender y también cuando las están pasando por arriba por supuesto y también te he mencionado a cuatro jóvenes directoras del interior del país que vale mucho la pena conocer bien Sofi bueno me encantó que nos cuentes todo esto del cine cordobes que por ahí no lo tenemos tan presente y como vos decías se están haciendo trabajos muy interesantes y que está bueno darlos a conocer que tengamos una mirada crítica de lo que nos pasa también a los cordobeses así que muchísimas gracias por haberte contactado con nosotros por habernos brindado tu tiempo y por supuesto vamos a seguir en contacto para que nos cuentes mucho más acerca de esta plataforma Solax seguramente se van a venir más películas a lo largo de todo este tiempo así que vamos a estar en contacto con vos bueno por supuesto les recuerdo que semanalmente tenemos estrenos así que cuando quieran vamos a tener tema nuevo para conversar muchas gracias gracias a vos Sofía bueno así pasaba entonces Sofía Acárrega es crítica de cine y cofundadora de esta plataforma para que puedas disfrutar de buen cine Solax así lo buscas esta nueva plataforma de cine donde también tiene espacio de cine cordobés un cine que va creciendo también y vamos conociendo muy pero muy buenas películas muy buenos directores muy buenos actores así que es una muy buena opción por sólo 200 pesos por tres meses te suscribís 200 pesos por tres meses y luego 400 pesos muy accesible para que todos puedan disfrutar de sola un saludo y luego Gracias por ver el video.